Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy toca responder una pregunta de algún comentario de YouTube. Ya, vamos a buscar un comentario, una duda que esté interesante y la vamos a responder. Si usted no lo sabe, estamos haciendo este tipo de video, ya respondimos una pregunta que estaba en Discord y ahora vamos a responder una pregunta que está en YouTube. Así que eso, si quiere aparecer a lo mejor en el siguiente video del canal, deje en los comentarios de este video, deje su duda, pregunta y puede que salga seleccionado para el siguiente video. Oye, pero antes de comenzar, miren este comentario. Dice, bro, justo me uní al Discord y está de lujo. Es la cosa más ordenada y perfecta que he visto en la vida. Aparte de solio, sol... ¡Que abuelo no se equivoco, abuelo! El issues del juego, ahora puedo explorar más opciones para el emulador. ¡Fua! De lejos es lo mejor que hay. Buenas, muchas gracias, Dr. Wexler 5358. Muchas gracias por su comentario. No es que la haya pagado ni nada, pero de verdad hay gente que agradece mucho el servidor porque de verdad está súper bonito. Así que vaya al servidor. Ya, esta pregunta es de RayMB29 y dice lo siguiente. La publicó en Cómo Instalar y Configurar Yuzu. Dice lo siguiente. El Pokémon Espada se queda iniciando. ¿Alguien sabe cómo resolver ese problema? Esa duda me la han hecho muchas veces en el servidor, en el canal de YouTube. Y no solamente eso. He visto gente que ha dicho que ha estado media hora esperando a que se cargue el juego y no se abre, se queda infinitamente en el modo de carga. O simplemente se queda en pantalla negra y no ingresa nunca al juego. Bueno, eso se puede deber igual a varios factores. Primero que nada tenemos que ver qué componentes tiene su PC. Si tiene una RAM necesaria para poder cargar los juegos. Hay juegos que uno puede entrar al juego, empieza a cargar, cargar, juega, lleva media hora jugando y después de la media hora o un determinado tiempo se le cierra. Y eso es porque su PC no está aguantando o no está haciendo suficiente su RAM o a lo mejor su tarjeta gráfica para poder emular el juego. Por lo tanto tienen que fijarse bien en ese tema. Otro detalle que tienen que tener a consideración es el API en el tema de gráficos de su aplicación tanto sea Yuzu como Ryujinx. Como ya les he explicado en videos anteriores, el API de Vulkan funciona súper bien. Está configurada súper bien para las tarjetas gráficas AMD, tarjetas gráficas dedicadas. Si usted tiene una gráfica integrada, que generalmente es la de Intel las que vienen con el procesador o si usted tiene una tarjeta NVIDIA, lo que se recomienda siempre es pasarlo a OpenGL. En el caso de OpenGL y después lo pasa a GLSL. En el caso mío yo utilizo Vulkan porque estoy utilizando una AMD RX 6700. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Tiene que tener claro cuál es su tarjeta gráfica. Si realmente cumple con los requisitos para poder jugar en Yuzu o en Ryujinx, en la descripción de este video les voy a dejar un listado súper detallado que es de la página oficial de Yuzu, en donde ustedes pueden ver tranquilamente los componentes mínimos recomendados para poder jugar en Yuzu o Ryujinx. ¿Y qué es lo otro que puede hacer en el caso de que siga teniendo estos tipos de problemas? Bajarle a las configuraciones de gráficos. Bajar los filtros, bajar el anti-lacing, bajar la resolución, el método de recompresión en la zona de avanzada. En vez de tenerlo en la mejor calidad, puede bajar la media, etc. Luego de eso, de haber realizado todos esos cambios, procesos, su computadora patata, porque esto ya en el caso de que una computadora sea patata, lo más probable es que su computador no esté aguantando y no cumpla con los requisitos para poder jugar. Otra configuración que puede hacer, si usted se dirige al tema de sistema, generalmente la de RAM viene por defecto en 4. Hay algunos que la suben a 8, pero eso ya tiene que ver más con el procesador que usted tenga. Yo le recomiendo que lo deje en 4 GB, si le sube, lo más probable es que no le funcione. Ok, y como último detalle, siempre tenga en consideración tener las key, las keys y el firmware en su última versión. En Yuzu puede revisarlo acá abajo, si usted lo tiene en la última versión, que en este caso la mía, la 17.0.0, está ok. Y en el caso de Ryujinx, lo mismo, acá abajo 17.0.0. Esta configuración, tanto para Yuzu como Ryujinx, tienen que ser similares. Yuzu generalmente es un poco más amigable al momento de emular, pero es complicado. Es complicado en el caso de que usted no tenga una tarjeta gráfica, por ejemplo. Si usted no tiene una tarjeta gráfica dedicada, le va a ser bien difícil poder emular de forma correcta alguno de estos juegos. Así que creo que ya mencioné todo lo necesario. Si se me olvidó mencionar algo o tiene algún tips que pueda ayudar a sus compañeros jugadores, déjalo abajo en la cajita de comentarios. La idea es que nos ayudamos entre todos. Así que nada, esa era la idea de este video. Poder ayudar y solucionar dudas que generalmente salen en YouTube o en el servidor de Discord. Me despido. En estos momentos están apareciendo los miembros del canal, que ya vamos 10 miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si usted me quiere apoyar de esa forma, abajo está el botón para unirse junto con todos los beneficios y mejoras que tiene ser miembro de este canal. Me voy. Muchas gracias. Y si es nuevo, suscríbase para poder llegar a los 100.000 algún día. Es mi sueño. Chau, que les vaya bien. Chau, que les vaya bien.